Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a dedicarme a explicar, porque muchos de vosotros me habéis consultado y es que genera muchas dudas, qué se puede hacer estando de baja médica en un proceso de incapacidad temporal, qué actividades son compatibles con este estado de incapacidad temporal y por lo tanto no generan ningún problema al trabajador o al autónomo que está de baja, y qué otras actividades no se pueden realizar porque son incompatibles o están prohibidas y que ya os adelanto que si os saltáis estas prohibiciones, mal asunto, como voy a detallar un poco más adelante. Este vídeo lo voy a dedicar exclusivamente a hablar sobre actividades que sí que se pueden realizar en un proceso de incapacidad temporal y voy a grabar otro vídeo explicando las prohibiciones durante la incapacidad temporal, durante la baja médica. Este vídeo en el que hablo sobre prohibiciones exclusivamente sobre actividades prohibidas e incompatibles podréis encontrarlo al final de este mismo vídeo, porque voy a enlazar una pantalla final que os va a redirigir al vídeo en el que hablo sobre actividades prohibidas durante la incapacidad temporal. Pero a este, como digo, lo voy a dedicar exclusivamente a hablar sobre actividades que sí que se pueden realizar durante una baja médica. En otro orden de cosas, indicar que hemos llegado a 3.000 suscriptores, por lo cual estoy muy contento. El canal va creciendo a buen ritmo y esto os lo debo a todos los que me seguís y de vez en cuando veis algún vídeo y le dais a like, porque ayudáis mucho a hacer crecer este canal. Así que nada, seguimos, seguimos publicando información, seguimos publicando y divulgando vídeos de contenido de este tipo y os sigo animando a que sigáis viéndolos y sigáis dándole a like y suscribiéndoos a este canal de YouTube. Muchas gracias y vamos a ver la cuestión a la que vamos a dedicar este vídeo. El primer punto en el que me voy a detener son las actividades cotidianas, salir a la calle, ir a tomar un café o tomar una Coca-Cola con los amigos, practicar algo de deporte, ir al supermercado, ir a realizar alguna gestión al banco o alguna administración pública, por ejemplo, son actividades del día a día del trabajador o del autónomo que está de baja y que en muchas ocasiones se plantea si puede seguir realizando. Pues todo dependerá del motivo que haya originado la baja médica. Si es una enfermedad o lesión compatible con estas actividades, no habrá ningún problema en llevarlas a cabo, pero si es una enfermedad o lesión incompatible con estas actividades, el trabajador o autónomo que está de baja no debería realizarlas porque ello podría retrasar su recuperación, entorpecer o empeorar la enfermedad o lesión por la cual está de baja médica y eso podría generarle problemas tanto a nivel disciplinario en la empresa como a nivel de seguridad social. Y esto es porque el trabajador tiene la obligación de guardar su salud y de procurar recuperarse cuanto antes mejor para reincorporarse a su puesto de trabajo. Por tanto, si el trabajador está de baja por un esguince, por ejemplo, resulta bastante lógico que no podrá salir a practicar deporte porque eso empeoraría su lesión o incluso podría evidenciar que ya está curado y que está simulando la lesión para prolongar la baja médica, lo cual también está tajantemente prohibido. Por tanto, en relación a las actividades cotidianas, habrá que valorar, y lo mejor será consultar al médico, si pueden seguir realizándose y en qué medida se pueden seguir realizando. Si, por ejemplo, estamos hablando de una ansiedad, estoy seguro de que el médico o el psiquiatra de la seguridad social que esté atendiendo al trabajador le va a aconsejar practicar deporte, salir a tomar algo con los amigos, porque eso mejora su estado de ánimo y alivia los síntomas de la ansiedad. Entonces, eso sí que sería una actividad compatible con esa enfermedad concreta, pero no con una lesión por esguince de tobillo, por ejemplo. Por tanto, a valorar el caso concreto. Viajar es otra actividad que genera muchísimas dudas. Muchos trabajadores o autónomos se preguntan si pueden desplazarse a otra provincia o comunidad autónoma o incluso al extranjero, si deben pedir autorización al médico para realizar un viaje. Pedir autorización al médico siempre es la opción más recomendable. No obstante, para valorar si un viaje es compatible con una baja médica o no lo es, me remito a lo que he explicado anteriormente en el punto de las actividades cotidianas. Si la enfermedad o lesión son compatibles con una escapada, por ejemplo, a las montañas de Cuenca para hacer algo de senderismo, no habrá ningún problema en realizar esa escapada. Pero si la enfermedad o lesión son incompatibles, porque por ejemplo estamos hablando del citado esguince de tobillo, no podrá realizarse esa escapada porque está contraindicada para la recuperación del trabajador o porque evidencia que ya está recuperado y que está simulando la lesión para alargar esa baja médica. Por tanto, lo más recomendable es consultar al médico para que el médico autorice esa actividad, ese viaje y si es compatible con la lesión o enfermedad, no hay ningún problema porque no hay ninguna norma que prohíba a un trabajador o a un autónomo viajar durante una baja médica. Por tanto, lo que no está expresamente prohibido está implícitamente permitido, siempre que sea compatible con la enfermedad o la lesión. Tercer punto muy importante y que también genera muchas dudas. Trabajar durante una baja médica y mientras se está cobrando el subsidio por incapacidad temporal. Esto a primeras debe considerarse prohibido, prohibidísimo diría yo. Es incompatible el trabajo durante una situación de incapacidad temporal y de hecho hay un artículo en la Ley General de la Subida Social, el 175 concretamente, que lo prohíbe expresamente bajo amenaza de pérdida del subsidio por incapacidad temporal. No obstante, este vídeo he dicho que lo iba a dedicar únicamente a actividades que sí que están permitidas durante una baja médica e incluyo el trabajo porque en algunas situaciones concretas y particulares el médico puede autorizar algún trabajo durante una situación de incapacidad temporal y esta debe ser la primera premisa que debe cumplirse, que el médico autorice ese trabajo. De lo contrario, es muy poco recomendable que un trabajador de baja médica se aventure por sí mismo a trabajar o a realizar alguna actividad remunerada sin autorización médica. Pero sí que existen algunos casos, por ejemplo, por citar un ejemplo, casos de pluriempleo, en los cuales un trabajador tiene dos empleos o a lo mejor tiene un empleo por cuenta ajena y otro por cuenta propia, está dado de alta como autónomo porque realiza otra actividad distinta a su trabajo por cuenta ajena y al ser dos actividades distintas y de características diferenciadas, el médico puede entender que su enfermedad o lesión es incompatible con un trabajo pero no con otro y por lo tanto puede autorizar una baja médica para el trabajo incompatible con la enfermedad o lesión que padece su paciente y a su vez autorizar el que siga trabajando en la actividad que sí que es compatible con su enfermedad o con su lesión. Así que al respecto, indicar que lo más recomendable es solicitar esta autorización médica. No obstante, existen otros casos particulares como por ejemplo trabajos benévolos, esto que el trabajador puede plantearse echar una mano a un familiar o a un amigo en una situación concreta durante una baja médica. También, por ejemplo, el caso particular de los trabajadores autónomos que estando de baja siguen facturando, a lo mejor por trabajos que habían realizado anteriormente porque su actividad la sigue desempeñando algún colaborador suyo o algún trabajador al que tienen contratado. Son cuestiones particulares que he explicado en un artículo redactado en laboroteca.es de una forma más prolija y detallada y que os recomiendo leer si queréis obtener más información al respecto. Os dejo el enlace que os llevará este artículo en la descripción de este mismo vídeo. Y con esto pongo punto y final a este vídeo dedicado a actividades que sí que se pueden realizar durante una baja médica porque son compatibles con la incapacidad temporal y con el cobro del subsidio por la misma y que, por lo tanto, no deben generar ningún problema al trabajador ni a nivel disciplinario con su empresa ni a nivel de seguridad social con la mutua o con el INSS. Os dejo aquí la pantalla final que os va a redirigir al vídeo en el que hablo expresamente sobre actividades prohibidas que no se pueden realizar durante una baja médica. Con esto me despido de vosotros. Os invito a suscribiros a mi canal de YouTube y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.